Hola, hola, bienvenidos. Y en el día de hoy estamos haciendo la primera entrega del esperado proyecto El Residencial Vistas de Alto Boquete, ubicado en Alto Boquete, a tan solo 5 kilómetros del pueblo. Esta es la primera casa que estamos entregando de todo el proyecto, así que vamos a hacer este breve recorrido justo antes de que llegue el cliente. Así que miren, esta casa es súper amplia. Este es el espacio de sala, comedor, cocina. Acá tenemos los muebles de cocina, súper detallados, bonitos, en colores claros, que le brinda luminosidad a la casa, sobre todo una muy buena amplitud. La lavandería de este modelo es un modelo que es completamente cerrado. Y este es el modelo de dos recámaras, dos baños y sobre todo, usted sabe, el fresquito que ofrece Boquete. Bueno, y por aquí estamos esperando a la cliente con los regalitos de bienvenida a esta, su casa en Boquete. Acompáñenme a ver, vamos a conocer. Acá tenemos lo que es la habitación principal. Mírenla. Ya estamos listos. Los revestimientos en los baños son revestimientos de piso a techo, que eso es muy bueno y sobre todo que brinda una muy buena elegancia y una vistosidad para estos modelos residenciales. Acá en vistas de los lotes partían desde 450 metros. Ya el proyecto está todo básicamente vendido, pero se puede dar la oportunidad. Así que si quieres estar enterado de las oportunidades que surjan de inversión acá, no dudes en contactarnos. Acá tenemos el baño de visitas y regresamos nuevamente entonces al área y zona familiar. Así que ya saben, estamos listos para darle la bienvenida al cliente, al dueño de esta hermosa residencia aquí en Vistas de Alto Boquete. Hasta la próxima.